¡Bien! Bueno, lo primero es que quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado, ha buscado información, mis amigos que han estado todos ahí visitándome, mi familia, que la verdad ha estado genial. Y ahora ya, a ver, ¿cómo estoy yo? Pues, ¿cómo estoy yo? Pues aún, a ver, ha sido todo muy reciente, ¿no? Estoy un poco en estado de shock, pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. O sea, porque yo creo que al final, si todas estas noticias hubieran salido, Dios no lo quiera, o sea, estando casada o peor, ¿no? Ya con familia y tal, ya es que habría sido terrible. Entonces, y yo la verdad, si no llego a tener esos vídeos, es que yo, la verdad, allí, es que yo decidí apostar por mi exnovio, decidí apostar por él, y bueno, lo llevé hasta Limi, hasta que realmente vi, o sea, que era, o sea, que es que era verdad, era verdad. O sea, Tamara, ¿qué sientes ahora mismo por Íñigo? ¿Qué amores ciegos? ¿Qué sientes ahora mismo por Íñigo? A ver, es que el Íñigo que yo, con el que yo me he prometido, no tiene nada que ver con ese Íñigo, o sea, y la verdad, no, no, o sea, no, o sea, nosotros, la verdad, o sea, yo sé que él se, es difícil de creer, pero él se dedicaba a la noche, viajaba mucho y todo eso, pero yo siempre he sido, o sea, yo siempre he creído que una relación tiene que darte una libertad, y para mí la base es la confianza, entonces, si a él le gustaba hacer esas cosas, pues bueno, yo no tenía ningún problema con ello, pero claro, con unos límites, ¿no? O sea, yo nunca, nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza, así, la verdad. Pero mucha gente te había advertido, no solo los medios de comunicación, tu familia, tus amigos. No, 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 mi familia y mis amigos, bueno, uno tenía sus opiniones y tal, pero es que no puedes acusar a alguien como tal de algo tan grave, sin prueba, y después te voy a decir la verdad, es que yo estaba enamorada, entonces... Tamara, ¿podemos saber cuándo ha sido? ¿Podemos saber cuándo ha sido la última vez que se ha hablado con él? ¿Podemos saber cuándo ha sido la última vez que se ha hablado con él? Él te ha pedido perdón públicamente. ¿No hay ninguna posibilidad de que tú vuelvas con Íñigo? Mira, eso, o sea, yo es que lo veo imposible. Lo veo imposible. Bueno, lo dejé en casa cuando me fui a casa de mi madre, lo dejé... Tamara, ¿y por qué has venido en tu casa tan mal? Pues he venido hoy aquí porque para mí el trabajo es un pilar fundamental y pensé, vale, me está yendo mal en lo emocional. Digo, pero no voy a dejar que esto afecte a mi vida, digo, yo lo siento, o sea... Tamara, ¿qué es lo que más te ha dolido, Tamara? ¿Qué es lo que más te ha dolido de todo? ¿Qué es lo que más te ha dolido, por favor? ¿Qué es lo que más te ha dolido, Tamara? ¿Qué es lo que más te ha dolido? A ver, yo la verdad es que para eso, o sea, yo la verdad es que para los cuernos soy muy cuadriculada, o sea, no tal, pero ya eso he unido a la mentira, a la mentira, es que ya era... ¿Y en qué momento dijiste que se acabó? El viernes por la noche, ¿no? El viernes por la noche, él empezó a decir, bueno, puede que sea verdad, puede que sea verdad, y digo, como que, entonces, ahí dije, que sepas, que me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo. ¿Y cómo reaccionaste, Tamara? ¿Cómo reaccionaste? ¿Dejad que digas Echaro con Tezlo? ¿Te reconoció que era verdad? La verdad es que eso, es que, es que, yo, mira, por el, por el cariño que le he tenido a Íñigo, no voy a seguir, o sea, ya todos, todos habéis visto un poco que no solamente me mentía a mí, ha mentido, o sea, a todo el mundo, entonces, entonces, es que, pero por otra parte, yo lo sé, o sea, la gente dice, es que no tenía que haber hablado tal, pero por otra parte, había muchas dudas sobre si yo lo permitía, sobre si tal, entonces, o sea, o sea, si miraba a otro lado, entonces, allí por lo menos, yo creo que España pudo ver que no era el caso y además me salió, a mí me habían dicho, me habían dicho, estate callada todo el tiempo y de repente estoy llegando a la boda y dice no sé quién, pero permitiría esos cuernos y suelto, pero vamos, estamos locos o qué. Mi madre, mi madre, es un apoyo, mi madre, mi hermana, mi madre, mi madre, creo que filtro los vídeos. Oye, se ha dicho, perdóname, se ha dicho, se ha dicho, Tami, Tami, Tamara, 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 se ha dicho que tu madre, se ha dicho que tu madre lo llamó a él y le dijo que no te volviera a llamar, eso no es verdad, ¿no? No, 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 o sea, no, y, y, es que, es que de verdad, o sea, como ya tenemos toda la información, o suficiente información, porque difícilmente vamos a tener jamás toda, es que ya, ya está, yo creo que eso es lo importante. Te mandamos todo nuestro cariño de Espejo Público, mándanos un saludo. A Susana, a Susana, a Susana, a Susana, a Espejo Público, adiós, claro que lo son, muchas gracias, un beso.